Celos, malditos celos, ¿por qué me matas si no hay razón? Bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge con Derrick Israel. Este es el episodio 110 y hoy vamos a hablar sobre uno de los orígenes o de las bases de los celos. Y esto es importante discutirlo porque el ser humano, un ser humano social, al ser social posiblemente se empareja en algún momento. Y cuando se empareja surgen los celos, es algo normal. Estamos hablando obviamente cuando son celos saludables que no pasan más allá a una obsesión, a una agresión, a una retención del otro, de la pareja. Si no, bueno, el sentimiento de celos da naturalmente en el cuerpo, evolutivamente da. Y eso tiene que ver específicamente con la reproducción. Porque lo que te está diciendo es que tu mate posiblemente se va a reproducir con otra persona. Y si tú eres hombre, por ejemplo, a nivel evolutivo, y te gustan cosas. A nivel evolutivo, obviamente, pues el hombre siempre va a tener este mecanismo sexual para la mujer. En cuestión de que es la única manera en como nos podemos reproducir. Por consiguiente, nuestro sistema nervioso está wired para eso. No obstante, el homosexualismo existe y es un fenómeno real. Y eso es algo que sucede. Pero como quiera, la persona está a nivel primitivo, wired para reproducción. De eso no podemos escapar ninguno. Sea cual sea tu orientación sexual. Porque ahí estamos hablando de la sobrevivencia de la especie. Por consiguiente, el hombre está un poquito a nivel de brainstem. Que es la parte más primitiva del cerebro. Se conoce así como el brainstem. Programado para ser celoso debido a que si la mujer es fecundada por otro hombre. Él tiene que cuidar genética ajena. Él tiene que gastar sus recursos, su energía, su vitalidad en criar una genética que no es de él. Por consiguiente, nuestro sistema nervioso a nivel primitivo guarda y protege y defiende a la fémina para asegurar de que sea nuestra genética la que criemos. Obviamente, los celos son más complejos que esto. Simplemente estoy llevando a la parte más básica. A una teoría evolutiva. A lo más básico de por qué el celo existe. Y la mujer es también similar. En el sentido de que el hombre o la mujer, si es lesbiana y esta mujer representa la figura del hombre. Entonces, me vaya a embarazar y luego de embarazarme, por ser infiel, se vaya con otra y me deja a mí sola sin los recursos necesarios para yo poder criar a esta cría nueva. Sin yo poder proteger y sacar adelante a nuestra cría. Por consiguiente, el celo de la mujer también se manifiesta como un método de defensa para propagar su genética. O sea, es algo natural. No obstante, no podemos dejarnos que los celos como que rompan la relación, te dañen la mente, te dañen el día, te afecten la ingeniería de metas, te afecten la agenda, te afecten todo. Si tienes cuando tengas pareja o si tienes pareja. Este episodio es importante como sea. Y los celos también pueden venir con amistades y diferentes cosas. Pero entonces, ¿cuál es uno de los orígenes de los celos? Que yo creo que es la idea central de este podcast y de lo que quería hablar hoy. Y si tú descubres esto por ti y si tú entiendes el por qué tú sientes esto, puede que trasciendas la necesidad de celar para siempre. Literalmente para siempre vas a sentir el feeling. No obstante, a nivel de responder y de conducirte por la vida, va a ser saludable. Nunca vas a tener un problema de celos si entiendes esto, my friend. Nunca. Los celos parten desde un apego, my friend. Sin apego no podría haber celo. Desde una identificación con un objeto. Parten de una creencia de que tú poses el objeto. O sea, que cuando tú poses algo, tú crees que eso es tuyo y que tú eres él. Yo sí. Porque al tenerlo, lo quieres fusionar tanto y tanto y tanto que te quieres literalmente convertir en él. Que los parámetros, que los bordes que separan una cosa y la otra colapsen. Literalmente eso es lo que quiere hacer la persona celosa. Que su pareja sea completamente de él. Que se vuelvan uno de tal manera que nadie puede influir. Y por eso vienen las peleas cuando esto no pasa. Porque es irreal, hello. Nosotros somos seres sociales. Vamos a interactuar con otras personas. Sobre esta necesidad de poseer, de ser la cosa, de apegarse a la cosa, es el origen de los celos. Si tú puedes descudriñar, descudriñar tu apego. Y recuerda que tenemos un buen episodio de cómo desapegarnos. Es bien importante, un concepto crítico. Deberías buscarlo aquí en el Mastermind Podcast Challenge. El desapego. Si tú aprendes a desapegarte y a desidentificarte de la necesidad de poseer a alguien. De la creencia de que se posee a alguien porque nunca tú posees a nada ni a nadie. Y sí, tú podrías controlar para siempre tus celos, my friend. Porque cada vez que te vinieran pensamientos o sentimientos de celos. Comenzarías a explicar a qué estoy apegado. Con qué estoy identificado. Y entonces te vas a dar cuenta que tal vez estás apegado a la necesidad de que te amen. Y por eso eres celoso, porque tienes miedo de perder. Y una vez entra ahí ese insight, puedes decir, ok, eso no es la persona, no es la pareja la que está haciéndolo mal. Por estar hablando con gente normal o porque tienes relaciones con otras personas. Soy yo que tengo una necesidad de sentirme amado. Que no he cubierto con amor propio. No he cubierto autónomamente. Y entonces ahí eso te puede servir a ti como un umbral de reflexión. Y en una noche de ceremonia interior, que hay un episodio de las noches de ceremonia interior. Deberías escucharlo aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Puedes purgar espiritualmente. Y hay un episodio sobre el purgamiento espiritual. Deberías escucharlo. Esa cuestión. Esa cuestión de que no te aman lo suficiente y por consiguiente celas al otro por miedo. En una noche de ceremonia espiritual, que es cuando tú separas una noche para meditar y reflexionar sobre tu vida. Tal vez hacer journalism y todo esto. Meditas toda la noche sobre este hecho en particular. Y vas a llegar a un insight. Vas a llegar a autoconocimiento. Vas a llegar a entendimientos más profundos de ti. Y te sirvió los celos como un método de desarrollo personal. Me da igual que la envidia. Y para eso recuérdate el episodio de la envidia. La envidia se suele asociar con algo negativo. Pero se puede utilizar como una tecnología de desarrollo personal. Porque tú solamente envidias lo que pudieras tener, pero no tienes. Y la cuestión no es la persona en sí. La persona en sí eres tú misma, my friend. Todos somos uno. Tú lo que envidias es el hecho de que no has podido desarrollar el carácter necesario para conquistar lo que sabes que debes conquistar. Sobre la envidia puede ser recontextualizada y reinterpretada como un método de wow, de un espejo. De lo que tú puedes ser. Por consiguiente, no tienes que hacerle daño a nadie que tiene lo que tú quieres. Si no, ellos sirven de recordatorio hacia donde tú vas. ¿Ves cómo la envidia entonces cambia de meaning? Pues es lo mismo entonces con los celos. Cambian de meaning. Los celos pueden mostrarte el camino. Los celos pueden abrirte una ventana hacia un ichu que debes explorar haciendo yoga, haciendo respiración, con un psicoterapeuta y ir a un psicólogo y explicarle esto y que él te ayude en ese proceso. O un líder espiritual, my friend. Cogerte de tu desarrollo personal. Enfoking en serio. That's it. Hello. Wake up. Wake fucking up. Tal vez cuando tú sientes celos, reflexiona el origen, el apego, a qué es, cuál es el apego que hay ahí. Y te das cuenta que tal vez el apego es a quedarte solo. No es que la persona está hablando con sus compañeros de trabajo y porque salió con un muchacho a darse un café y qué sé yo, normal, a hablar de trabajo. Eres tú con tú. Y para eso, búscate el episodio de tú con tú. Aquí en el challenge. Ese es uno de los más importantes. Eso es tú con tú, my friend. Tienes miedo a la soledad. Y para eso, búscate el episodio sobre la soledad. Tengo episodio de todo, mis hermanos. Dios, que ya llegamos a 108. 110. 110. ¿Ok? Si le tienes miedo a la soledad, pues, hermano, mala mía, mala mía. Pues tienes que bregar con eso. Tienes que bregar tú con tú. Nadie te puede ayudar ahí. Eso es una introspección pura y propia y autónoma. Entonces, en vez de celar a la persona, restringirla, pelearle, llamarlo como un psycho todos los días, anormalmente, va a usar los celos como un método de comprender el por qué le teme a la soledad. En lidiar con eso, en aprender a amar tu soledad, en encontrarte en solitud, en ser pleno estando solo. Entonces, en vez de celar, vas a trabajar contigo. El celo se convierte en un umbral. El celo es una ventana, my friend. No es un medio para agredir ni para insultar. Wake up. You see. Si tal vez te exploras ese apego y te das cuenta que... El verdadero origen de esos celos es que tal vez si pierdes a esa persona no vas a encontrar a alguien bonito o de valor para ti. Porque esa persona se fija en ti, pero como tú tienes tal vez una autoestima baja, piensas que estando celoso es la única manera de proteger ese privilegio. Bueno, my friend, pues entonces yo te recomendaría que uses los celos en vez de para pelear, para trabajar con tu autoestima. Para trabajar con tu autoestima. Y para eso tengo un buen episodio que se llama Cómo Aumentar Tu Autoestima. Búscalo aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Y esto es un Walmart de desarrollo personal, oíste. Esto es Walmart. Aquí tú encuentras lo que sea, my friend. Así que debes recomendárselo a un amigo este challenge, a una amiga, para que seamos más. Porque realmente esto es un Walmart de desarrollo personal. Así que sí, my friend. Tienes entonces que trabajar con tu autoestima, con el diálogo interno, con las afirmaciones, con las imágenes mentales que tienes sobre ti, con el auto-yo. Con la autodefinición, cómo te defines, con las actitudes, con los hábitos. Tienes que trabajar con todo eso. En vez de estar celando a nivel de conducta, ve hacia adentro. Ve within, tú con tú. Cierra los ojos. Y ve hacia adentro. Explora el sentimiento de los celos. Siéntelo completo. Literalmente, fisiológicamente, haz mindfulness con él. Y tienes que buscar información por ti de lo que es mindfulness o atención plena. Se conoce en español. Atención plena, que es básicamente sentir todo. Las sensaciones de tu cuerpo en el momento presente, sin juzgar. Entonces, la vas a sentir ahí, todos los celos, y vas a cerrar los ojos. Y vas a dejar que tu mente te conteste el por qué esos celos están ahí. Y le puedes preguntar directamente a la emoción. Le puedes preguntar, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y posiblemente los primeros pensamientos que te lleguen son los superficiales. Ah, porque tu pareja está haciendo esto, tu pareja está haciendo otro. Pero eso es lo superficial, my friend. No caigas en la trampa del ego. Ese es tu ego. Busca profundidad. Y para hacer un episodio sobre cómo alcanzar profundidad. Búscalo también. Busca profundidad. Penetra el insight. Penétralo, penétralo, penétralo. Hasta que llegues al fucking origen de por qué tú eres así. O por qué estás teniendo celos. Y una vez lo entiendas, ponlo en tu agenda. El que va a sacar una noche de ceremonia interior y vas a purgar. Vas a purgar. Eso significa que obviamente que vas a conquistar eso. Vas a trabajar con eso en una meditación. Vas a hacer una obra de arte. Y para eso, búscate el episodio de sos el testigo o la obra. O búscate el episodio de cómo convertirte en un artista. Y no sé si tengo otro. Yo creo que tengo otro que es cómo usar el arte para sanar. No sé si ese lo logré hacer o si está en mi lista. No sé. Pero sí tengo varios de arte. Eso puede usar arte. Puede usar meditación. Puede usar workout para sanar esa idea original de por qué eres celoso. Mientras estás haciendo workout, mientras estás corriendo bici, mientras estás joggeando, mientras estás nadando, como se supone que estés haciendo aunque sea un ejercicio. O los jumping jacks. Los cinco minutos de jumping jacks que te retea, que estuvieras haciendo por la mañana. Ahí puedes estar reflexionando sobre ese issue. Conquistándolo. Integrándolo a tu personalidad. Dejándolo ir, my friend. Y para eso escucha el episodio de la importancia de dejar ir. Para resumir, mi hermano, los celos no es con el otro. No es con la persona. Es tú con tú, my friend. Con el que se refleja en el espejo. Si no puedes bregar tú con tú ahí, my friend, búscate un ayuda profesional, de un psicólogo, un consejero, un coach, un líder espiritual, busca libros sobre cómo manejar los celos, si tienes un problema con esto. Esto no es diferente a una adicción. Eres adicto a algo, my friend. Cuando eres celoso, patológicamente eres adicto a algo y tienes que empezar un proceso de purificación. No es que te va a quedar toda la vida así, porque recuérdate, esos celos son construidos encima de bases neuróticas, de bases que son inmaduras de ti, de partes de tu personalidad que están en etapas prematuras. Si tú arreglas esas bases, no solo vas a dejar de ser celoso patológicamente, sino vas a crecer personalmente, vas a complejar tu personalidad, vas a alcanzar mayores niveles de energía en tu espíritu, vas a integrar más tu ser, tu cuerpo, tu alma, todo lo que es uno, que lo dividimos en el lenguaje. ¿Ok? So, que estamos hablando que si tú sanas estas heridas primarias, los colores primarios de ti, sanas todo lo demás. Esto es parte de la autocuración. Esto es parte del autocuidado. Esto es parte del conocerte a ti mismo. ¿Ok? Bueno, este fue Derek Israel. Comparte este video con alguien que le pueda sacar provecho, compártelo con tu pareja, aunque no sea celoso, simplemente para si en algún momento comienzas a experimentar esto, que pueda usar estas ideas para crecer, compártelo con alguien que sepas que te ha dicho, mano, en verdad soy muy celoso, o que tú lo sabes, le dices, bro, lo hago por ti, no te enfocones conmigo, no te enfocones con Derek Israel. Simplemente lo hago para, te lo envío para que te metas mano si tú quieres. ¿Ok? Búscame en las redes sociales, Derek Israel Oficial. Estoy en Facebook, YouTube, Instagram, Derek Israel Oficial. Hola, me llamo en Twitter, Derek Israel T.W. Y estoy en Snapchat, Derek Israel S.C. Y por último, te dejo con esto, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a utilizar conceptos que se asocian a nivel cultural con negatividad, como la envidia y los celos, para desarrollarnos personalmente. Hay que convertir la mierda en oro. Recuérdate eso, my friend, la mierda, el alquimista la convierte en oro. ¡Canta Gallo! ¿Qué significa eso? Que las cosas que se tienden a percibir negativas, el alquimista, y búscate información por ti sobre alquimia cuando pueda, porque cuando entres en ese tema es bien complejo, y si ya no has leído por ti, no me vas a entender bien. Alquimia, apúntalo, y busca por ti. La alquimia se trata de transmutar sustancias putrefactas y básicas, en más finas, en sustancias más puras, más oro. Por consiguiente, los celos, la envidia, que pueden ser emociones bajas en cuestión de vibración, porque son emociones que parten de una frustración, de una psicopatología, de una neurosis. Pues esto también las podemos transformar alquímicamente y convertirla en oro, convertirla en poder, convertirla en gracia divina. ¿Ok? Pero tienes que ser un alquimista con esta pendeja. Hasta la próxima.